Nunca olvidaré el día que cambió mi vida para siempre. Era una tarde gris y lluviosa en Edimburgo. Estaba en mi despacho, una habitación atestada de libros antiguos y objetos celtas que he coleccionado durante años. El sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas era casi hipnótico mientras revisaba mis notas sobre el culto de los druidas en la región. Entonces, la calma se rompió con el sonido del cartero que dejaba una carta en el buzón. Recibía correspondencia regularmente, pero algo en esa carta llamó mi atención de inmediato. El sobre era de un papel grueso y envejecido, con una caligrafía elegante y antigua. Al abrirlo, me encontré con una carta escrita en gaélico, la lengua ancestral que había aprendido a dominar durante mis años de estudio. La carta decía. Dr. Jan MacLeod. Espero que esta carta llegue a sus manos en buen estado. Mi nombre es Alester MacGregor, descendiente de un antiguo linaje de druidas que habitaron las tierras de Staffe. Dentro de la cueva de Fingel, un objeto de gran poder ha estado oculto por siglos. Este objeto, conocido como la piedra del brillo rojo, posee un poder inimaginable y ha sido custodiado por el espíritu vengativo de un druida traicionado, Aden. Creo firmemente que usted es la única persona capaz de descubrir la verdad y liberar a nuestro linaje de esta maldición. Atentamente. Alester MacGregor. El contenido de la carta era inquietante y fascinante a partes iguales. La cueva de Fingel ya era famosa por su estructura basáltica y su acústica natural, pero esto. Esto era algo completamente diferente. No podía dejar de pensar en las posibilidades arqueológicas y el impacto que este hallazgo podría tener en nuestra comprensión de los antiguos druidas. Por supuesto, desde un punto de vista científico, nunca di valor a la mitología que había alrededor de estas historias, aunque de joven siempre hicieran volar mi imaginación. Decidí investigar más a fondo. Pasé los siguientes días buscando cualquier mención de la piedra de brillo rojo entre mis libros y contactos. Encontré referencias vagas sobre un objeto que solía estar relacionado con algunos druidas, pero ninguna confirmación concreta. Sin embargo, mi instinto me decía que había algo real detrás de esas palabras. Convencido de la importancia de esta expedición, contacté con un pequeño grupo de colegas de confianza. Fiona, una criptóloga y liguista experta en lenguas antiguas, Duncan, un geólogo con un profundo conocimiento de las formaciones rocosas de la región, y Angus, un joven pero talentoso historiador especializado en mitos celtas. Les expliqué la situación, aunque escépticos en un principio, compartían mi pasión por el descubrimiento y aceptaron unirse a la expedición. Con el equipo reunido, empezamos a planificar nuestro viaje a la isla de Estafe. La logística era complicada, la isla no era un destino turístico común y el clima podía ser extremadamente impredecible. Aún así, la promesa de un hallazgo sin precedentes nos impulsaba a seguir adelante, por lo que solicitamos los permisos pertinentes para. El día de nuestra partida, empaqueté mis herramientas y libros con cuidado. Mientras nos adentrábamos en el mar, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué nos esperaba en la cueva de Fingel? ¿Quedaría todavía algo por descubrir allí, incluso fantaseando con las teorías más alocadas? ¿Era realmente posible que un espíritu vengativo custodiara un objeto de poder? El trayecto hasta la isla de Estafe fue un desafío en sí mismo. Partimos temprano desde el puerto de Ouben, abordando un pequeño barco de pesca que habíamos alquilado para la expedición. El clima no era nuestro aliado, el cielo estaba cubierto de nubes grises y una fina llovizna caía incesantemente, impregnando el aire con una humedad penetrante. El mar, inquieto y agitado, parecía reflejar la ansiedad que todos sentíamos. Durante el viaje, intenté distraerme revisando nuestras notas y planes, pero no podía ignorar la creciente sensación de inquietud, tengo que reconocer que no me gustan los viajes en barco y el clima no acompañaba en absoluto. Mis compañeros también estaban visiblemente nerviosos. Fiona, sostenía un libro antiguo, repasando las inscripciones que habíamos encontrado en viejos manuscritos. Duncan miraba el horizonte, perdido en pensamientos sobre las formaciones rocosas que pronto nos encontraríamos. Angus, intentaba romper la tensión con chistes, pero su risa era forzada y vacilante. Finalmente, después de varias horas de un incómodo y agitado viaje, la silueta de la isla de Estafe se materializó en la bruma. Las majestuosas columnas basálticas, alineadas como gigantes petrificados, nos dieron la bienvenida. La vista era impresionante y sobrecogedora, un testimonio de la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, también había algo extraño en esas formaciones, como si estuvieran guardando secretos oscuros y antiguos. Desembarcamos con dificultad en un pequeño muelle de piedra, por una zona cerrada al público, luchando contra las olas que golpeaban con fuerza. La isla, desolada y salvaje, parecía aislada del resto del mundo. El viento frío y salado nos recibió con una bienvenida poco amigable, haciendo que el ambiente pareciera aún más hostil. Llevamos nuestro equipo a la entrada de la cueva y comenzamos a montar el campamento. La cueva de Fingel, con su boca oscura y cavernosa, nos observaba como un ente viviente. El eco de las olas resonaba en su interior, creando un sonido casi sobrenatural que se mezclaba con el aullido del viento. Cada vez que miraba hacia esa entrada, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El proceso de montar el campamento fue laborioso. Aseguramos nuestras tiendas y provisiones, conscientes de que el quima podría empeorar en cualquier momento y quizá nuestro regreso fuera más complicado de lo planificado inicialmente. El suelo rocoso y desigual complicaba nuestra tarea, y la constante humedad hacía que todo fuera más pesado y difícil de manejar. Una vez que el campamento estuvo listo, nos reunimos alrededor de una fogata. El crepitar del fuego era reconfortante, proporcionando un poco de calidez en ese entorno inhóspito. Sin embargo, teníamos la sensación de ser observados, y eso nos mantenía alerta. Fiona fue la primera en romper el silencio. Hay algo extraño en esta parte de la isla, dijo en voz baja, como si temiera que algo pudiera escucharla. He estado leyendo sobre las antiguas leyendas de los druidas, y hay muchas referencias a espíritus protectores y guardianes de lugares sagrados. Si la piedra de brillo rojo realmente está aquí, es posible que esté protegida por algo o alguien. Duncan asintió, su rostro serio y pensativo. Las formaciones rocosas de esta cueva son únicas en el mundo. No es solo una cuestión de geología, sino también de historia y mito. Si lo que buscamos está aquí, debemos ser cuidadosos. No sabemos a qué nos estamos enfrentando. Angus intentó aligerar el ambiente con una sonrisa. Bueno, al menos tenemos una historia emocionante que contar, ¿verdad? Imaginen los titulares, arqueólogos descubren objeto celta en Cueva Maldita. Seremos famosos. Pero nadie se rió. Estábamos tensos, y todos sabíamos que esto era más que una simple aventura arqueológica. La noche cayó rápidamente, y el sonido del mar y el viento se hizo más fuerte. Decidimos retirarnos temprano a nuestras tiendas, conscientes de que necesitaríamos toda nuestra energía para la exploración del día siguiente. Antes de dormir, me quedé un momento observando la entrada de la cueva. La oscuridad parecía más profunda de lo habitual, y el eco de las olas dentro de la cueva tenía un tono lúgubre, incluso más de los que suelen ser conocidos en esas cuevas. Cerré los ojos, intentando ignorar la sensación de opresión en el pecho. Esta isla, esta cueva todo parecía impregnado de una energía antigua y poderosa, una que no se dejaría descubrir fácilmente. Finalmente, el cansancio venció mi inquietud y me sumergí en un sueño inquieto, plagado de imágenes de druidas, rituales antiguos y la abominable figura de Aden. La mañana siguiente, nos levantamos temprano, preparados para adentrarnos en las profundidades de la cueva de Fingel. El clima había mejorado ligeramente, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises. Con las linternas, el equipo de escalada en la mano, y las herramientas necesarias, comenzamos nuestra exploración. El primer tramo de la cueva era relativamente accesible, con columnas basálticas alineadas en formaciones geométricas perfectas. La luz de nuestras linternas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de ensueño. A medida que entrábamos más, la temperatura bajaba y el eco de nuestros pasos se volvía más pronunciado. El sonido del mar, que antes era un murmullo distante, ahora retumbaba como un latido constante. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a nuestro alrededor, y la oscuridad se hacía cada vez más densa y opresiva. Pasamos horas adentrándonos más y más en las zonas más inaccesibles de la cueva, con tramos de descenso a niveles que podría jurar que se encontraban realmente bajo el nivel del mar. La humedad y los sonidos del mar impactando contra la isla inundaban completamente nuestros sentidos. Entonces ocurrió. Fue Fiona quien encontró las primeras inscripciones. Estaban grabadas en la roca, apenas visibles bajo siglos de acumulación de minerales y algas. Nos detuvimos para examinarlas, usando pinceles y herramientas para limpiar suavemente las superficies. Estas inscripciones son celtas, sin duda, dijo ella, su voz reverberando en el silencio de la cueva. Pasamos bastante tiempo mientras nuestra lingüista trabajaba. Finalmente nos comunicó. Hablan de un poder antiguo y de una maldición que protege este lugar. Mencionan a Aden, el druida traicionado. El nombre envió un escalofrío a mi espalda. Recordaba la carta de Alester McGregor y su advertencia sobre el espíritu vengativo del druida. Intenté concentrarme en las inscripciones, buscando cualquier indicio que nos ayudara a entender mejor la naturaleza de la maldición. Estas palabras aquí, señaló ella, se traducen aproximadamente como Aden, guardián eterno, traicionado por los suyos, vigila y protege. Y aquí, algo sobre la piedra de brillo rojo. Esto confirma lo que decía la carta. Duncan, que había estado tomando notas, levantó la vista. ¿Crees que estamos en peligro real? ¿Podría haber algún tipo de trampa o peligro físico más allá de estas inscripciones? La criptóloga sacudió la cabeza, su expresión era grave. No lo sé. Pero si las leyendas son ciertas, debemos tener mucho cuidado. Las maldiciones de los druidas no son algo para tomar a la ligera. A pesar de las advertencias, la ambición científica nos impulsaba a continuar. Habíamos llegado tan lejos, y el descubrimiento de la piedra de brillo rojo podría cambiar nuestra comprensión de la historia celta. Decidimos seguir adelante, conscientes de los riesgos, pero motivados por la posibilidad de un hallazgo monumental. A medida que avanzábamos, los pasadizos estrechos y las cámaras amplias se sucedían, creando un laberinto natural que podrían haber desorientado incluso a los más experimentados. El eco de nuestras voces y pasos se amplificaba, a veces creando la ilusión de que no estábamos solos. Llegamos a una cámara más grande, sus paredes cubiertas de inscripciones y símbolos celtas. En el centro de la cámara, una formación rocosa sobresalía del suelo, como un altar natural. Nos acercamos con cautela, inspeccionando cada detalle. Este lugar parece haber sido usado para rituales, observó Angus, tomando fotografías con su cámara. Miren estos símbolos, todos apuntan a algún tipo de ceremonia. Quizás aquí es donde se guardaba la piedra de brillo rojo. Mientras examinábamos el altar, se oyó un sonido extraño en la cueva. Era un murmullo bajo, casi inaudible, pero lo suficientemente inquietante como para detenernos en seco. Miramos a nuestro alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no vimos nada. Debe ser el eco del mar, dijo Duncan, tratando de sonar convincente. Pero había un matiz de duda en su voz que todos notamos. Continuamos investigando la cámara, documentando cada inscripción y símbolo. Fiona se concentraba en traducir lo que podía, aunque muchas de las inscripciones estaban deterioradas o incompletas. Hay algo aquí sobre un ritual de protección, dijo Fiona. Parece que quienes traicionaron a Aden realizaron un ritual para sellar su espíritu en la cueva. Y esta inscripción aquí, habla de un sacrificio. La palabra sacrificio resonó en la cámara como una sentencia. Miré a mis compañeros, viendo el reflejo de mis propios miedos en sus ojos. Sentíamos que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos completamente, y cada nuevo descubrimiento parecía acercarnos más al peligro. Decidimos descansar y evaluar nuestra situación. Nos sentamos alrededor del altar, compartiendo provisiones y discutiendo nuestros próximos pasos. De repente, un fuerte ruido retumbó en la cueva, como si una piedra grande hubiera caído desde lo alto. Nos levantamos de un salto, iluminando con nuestras linternas cada rincón de la cámara. Pero no vimos nada fuera de lo común. Mientras avanzábamos, un sentimiento de malestar comenzó a instalarse en mí, una sensación de que algo estaba mal. De repente, Fiona se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un punto en la oscuridad. Dieron eso, susurró, su voz temblando. Giramos nuestras linternas hacia donde ella señalaba, pero no vimos nada fuera de lo común. No hay nada, dijo Duncan, aunque su voz no sonaba muy convencida. Probablemente sólo sea el juego de luces y sombras. Mientras ella trabajaba en una sección particularmente complicada, escuchamos un ruido detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo. Nos dimos la vuelta, enfocando nuestras linternas por todas partes, pero no había nada. El sonido del mar resonaba a lo lejos, creando un eco que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Estoy empezando a odiar este lugar, murmuró Angus, tratando de ocultar su nerviosismo con una sonrisa forzada. Estas malditas sombras están jugando con nosotros. De repente, otro fuerte golpe resonó en la cueva, haciendo que todos saltáramos. Uno de nuestros equipos de escalada había caído al suelo, aunque nadie lo había tocado. Nos miramos unos a otros, tratando de encontrar una explicación lógica. Debe haber sido el viento, dijo Duncan, aunque su voz no sonaba segura. Fiona, sin embargo, parecía más preocupada. Esto no es sólo el viento, dijo, con voz firme. Algo está aquí con nosotros. Mientras volvía a las inscripciones, su expresión se tornó aún más seria. Estas inscripciones mencionan a Aden nuevamente, dijo, señalando una sección de la pared. Hablan de su espíritu, atrapado aquí por la traición de su propio clan. Su ira y su deseo de venganza lo han convertido en un guardián eterno de este lugar. Su nombre parecía resonar en la cueva, como un eco distante pero persistente. Mientras ella hablaba, comencé a notar una extraña neblina formándose a nuestro alrededor. No era una neblina natural, parecía más densa, y emanaba un frío penetrante. ¿Lo sienten?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todos asintieron, sus rostros pálidos y tensos. Entonces, las cosas empeoraron. Empecé a ver sombras moviéndose, figuras oscuras que parecían observarnos desde la distancia. Parpadeé y las sombras desaparecieron, pero la sensación de ser observado se intensificó. Creo que deberíamos salir de aquí por hoy, dijo Angus, con voz temblorosa. Este lugar está jugando con nosotros. Estaba a punto de estar de acuerdo cuando Fiona soltó un grito ahogado. Nos giramos hacia ella y la vimos retroceder, sus ojos fijos en la pared frente a ella. En la superficie de la roca, unas inscripciones recién grabadas aparecieron lentamente, como si una mano invisible estuviera escribiéndolas. No puede ser, exclamó ella, con voz llena de pánico. Esto. Esto es imposible. Nos acercamos, las inscripciones hablaban de una advertencia, una amenaza para aquellos que se atrevían a profanar el lugar sagrado de Aden. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto no era una simple coincidencia ni una ilusión. Tenemos que irnos, dije con firmeza. Ahora. Pero antes de que pudiéramos movernos, la neblina se hizo más densa y las sombras se acercaron. Empecé a escuchar susurros, voces antiguas que parecían provenir de los mismos muros de la cueva. Los objetos a nuestro alrededor comenzaron a moverse solos, deslizándose y cayendo sin que nadie los tocara. Fiona se agarró a mi brazo, sus ojos llenos de miedo. Ian, esto es real. Aden está aquí, y no quiere que estemos en su cueva. Mientras luchábamos por mantener la calma y encontrar el camino de regreso, las visiones se intensificaron. Vi figuras espectrales de druidas, realizando rituales antiguos, sus rostros distorsionados por el odio y la desesperación. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en el corazón de la cueva, alejándonos de la salida. Finalmente, logramos encontrar el pasadizo que nos llevó de vuelta a la entrada. Corrimos, casi tropezando por nuestra prisa por escapar de las garras invisibles que parecían retenernos. Salimos de la cueva y nos derrumbamos en el suelo, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Decidimos regresar al campamento para descansar y decidir nuestro próximo paso. El sol se había puesto, y la oscuridad caía sobre la isla de Staffe, haciéndonos sentir más aislados. Nos reunimos alrededor de una fogata, buscando el consuelo y la compañía, la humedad de la tormenta y la niebla eran un mal menor en comparación a lo que sentíamos. Duncan, intentaba racionalizar lo ocurrido. Tiene que haber una explicación lógica. Las sombras, los ruidos probablemente los creó nuestra mente, debe ser el sonido, que afecta a nuestros sentidos. Fiona, sin embargo, no estaba convencida. ¿Y las inscripciones que aparecieron ante nuestros ojos? Eso no es algo que nuestra mente pueda inventar y menos en todos a la vez. Hay algo en esta cueva, algo que no es lógico. El joven historiador, estaba más callado de lo habitual, su rostro reflejando una mezcla de miedo y confusión. No sé qué pensar, admitió finalmente. Pero debemos ser aún más cuidadosos. No sabemos a qué nos enfrentamos. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, aullando a través de las columnas basálticas como un lamento de otro mundo. Nos retiramos a nuestras tiendas, esperando encontrar algo de descanso, aunque sabíamos que sería difícil dormir con la mente llena de imágenes y sonidos inquietantes. Fue en la madrugada cuando me desperté de repente, con el corazón latiendo a toda prisa. Había tenido una pesadilla, llena de figuras espectrales y susurros incomprensibles. Salí de mi tienda para encontrarme con Fiona, que también estaba despierta, mirando fijamente hacia el campamento. ¿Escuchaste eso? Me preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba seguro de a qué se refería. ¿Qué fue? Creo que algo o alguien está aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el viento. Recorrimos el campamento con la mirada y notamos que la tienda de Duncan estaba vacía. Me acerqué y la abrí de par en par, pero no había rastro de él ni de su equipo personal. No está, dije, tratando de mantener la calma. Despertamos a Angus, que salió de su tienda visiblemente desorientado. ¿Qué pasa? Preguntó, frotándose los ojos. Duncan ha desaparecido, le expliqué. Tenemos que encontrarlo. Tomamos nuestras linternas y comenzamos a buscarlo alrededor del campamento, llamándole. La oscuridad era espesa y el eco de nuestras voces parecía desaparecer en el vacío. El miedo se apoderaba de nosotros con cada paso que dábamos sin encontrar ningún rastro de nuestro compañero. ¿Crees que pudo haber entrado a la cueva? Preguntó el historiador, su voz temblando. No lo sé, respondí, pero la posibilidad me asustaba. Si había vuelto a la cueva solo, podría estar en grave peligro. Decidimos ir hacia la entrada de la cueva, nuestras linternas iluminando el camino rocoso. La cueva se veía aún más siniestra en la oscuridad, una boca negra que parecía devorar toda la luz. Nos detuvimos en la entrada, llamando a Duncan una y otra vez, pero no hubo respuesta. Debemos entrar, dijo Fiona con determinación inusitada, siendo la más reticente en todo este tiempo. Si está ahí dentro, tenemos que sacarlo. Nos adentramos en la cueva, avanzando con cautela. La atmósfera era aún más opresiva que durante el día, y el eco de nuestras pisadas resonaba como un latido siniestro. Los pasadizos estrechos y las sombras moviéndose hacían que cada paso fuera una prueba de coraje. Llegamos a la cámara principal, el lugar donde habíamos encontrado las inscripciones. Su linterna estaba en el suelo, su luz parpadeando débilmente. Corrimos hacia ella, pero no había rastro de él. Esto no es bueno, murmuró la criptóloga, recogiendo la linterna. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. De repente, escuchamos un gemido apagado que provenía de uno de los pasadizos laterales. Corrimos hacia el sonido, nuestras linternas iluminando el camino. Al girar una esquina, lo vimos tirado en el suelo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. ¿Estás bien?, pregunté, arrodillándome a su lado. Él abrió los ojos con dificultad, mirándonos con una expresión de pánico. Las sombras, susurró, tenía apenas un hilo de voz, me atraparon, me llevaron, no me dejaban ir. Lo ayudamos a ponerse de pie, apoyándose en nosotros mientras regresábamos a la entrada de la cueva. Su cuerpo temblaba y estaba cubierto de arañazos y moretones, como si hubiera luchado contra algo o alguien. Al salir al aire libre, comenzó a recuperarse lentamente. Nos sentamos alrededor de la fogata, tratando de calmar nuestros nervios. ¿Qué pasó?, preguntó Angus con suavidad. No estoy seguro, respondió Duncan, con voz temblorosa. Sentí que algo me llamaba. Salí de la tienda y vi una figura en la oscuridad. La seguí, no podía detenerme. Y luego, las sombras me rodearon, me susurraban. No podía escapar. Nos miramos, comprendiendo que la situación era mucho más grave de lo que habíamos imaginado. La cueva no solo albergaba inscripciones y secretos antiguos, sino que parecía tener voluntad propia, una fuerza maligna que intentaba mantenernos atrapados. Regresamos tan rápido como pudimos y pasamos el resto de la noche vigilantes, con la fogata ardiendo y nuestras linternas siempre a mano. La mañana siguiente, decidimos que Fiona y yo regresaríamos a la cueva para investigar más a fondo, mientras Angus y Duncan permanecían en el campamento para recuperarse. Llevábamos linternas adicionales y equipo de grabación, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno que pudiéramos encontrar. La cueva nos recibió con su usual oscuridad opresiva y el eco constante del mar, que parecía intensificar el sentimiento de ser observados. Avanzamos con cautela, siguiendo el mismo camino que habíamos recorrido anteriormente. Las inscripciones en las paredes parecían brillar con luz propia, como si la cueva estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Llegamos a la cámara principal y comenzamos a investigar más a fondo, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando ocurrió. Estábamos inspeccionando una nueva sección de la pared cubierta de símbolos celtas cuando una ráfaga de viento helado nos envolvió, a pesar de que estábamos profundamente dentro de la cueva. La luz de nuestras linternas parpadeó y el aire se volvió denso, cargado de una energía que erizaba la piel. —¿Lo sientes? —susurró Fiona, sus ojos grandes y llenos de miedo. —¿Hay algo aquí? Antes de que pudiera responder, una figura comenzó a materializarse ante nosotros. Al principio, era sólo una sombra indistinta, pero poco a poco tomó forma, un hombre alto, vestido con túnicas antiguas y con una mirada de profunda tristeza y rabia. Era Aden, el espíritu del druida traicionado. Retrocedimos instintivamente, nuestras linternas temblando en nuestras manos. El druida flotaba a unos metros de nosotros, su presencia llenaba la cámara con una sensación de frío y desesperación. —¿Qué quieres? —logré preguntar, mi voz apenas era un susurro. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí como si estuviera mirando directamente a mi alma. Su voz resonó en la cueva, un murmullo profundo y melancólico que parecía venir de todas partes a la vez. —Venganza. —Justicia. —Liberación —susurró. —Mi espíritu está atrapado, condenado por la traición de mi propio clan. No habrá paz hasta que se haga justicia. Fiona, que había estado traduciendo inscripciones sobre la historia de Aden, dio un paso adelante, con la determinación de ayudar. —¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué debemos hacer para liberarte? El rostro de Aden se suavizó un poco, aunque la tristeza seguía presente. —La piedra. Debe ser devuelta a su sitio. —El ritual. Debe completarse. De repente, la cueva se llenó de visiones. Vimos imágenes de él siendo traicionado por sus propios compañeros, una ceremonia interrumpida por la violencia, y la piedra de brillo rojo siendo escondida en lo profundo de la cueva. Las visiones eran dolorosas, como si estuviéramos viviendo su experiencia en nuestra propia carne. El dolor y la rabia de Aden eran casi insoportables. Caí de rodillas, mi mente abrumada por la intensidad de las emociones. Fiona también estaba luchando por mantenerse en pie, sus manos estaban tan apretadas, que sus puños estaban blancos por el esfuerzo. —Lo haremos, logré decir con dificultad. —Encontraremos la piedra de brillo rojo y completaremos el ritual. Su figura parecía desvanecerse un poco, su expresión ahora era una mezcla de esperanza y duda. —Entonces, quizás, encuentre la paz. Con esas palabras, el espíritu de Aden se desvaneció, dejando atrás una sensación de vacío y frío que nos caló hasta los huesos. —Nos quedamos allí, recuperándonos de la experiencia, tratando de asimilar lo que habíamos visto y oído. —Tenemos que encontrar la piedra, dijo Fiona finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Es la única forma de calmarlo y liberarlo de su tormento. Asentí, aún sintiendo las emociones de Aden resonando en mi interior. Pero necesitamos saber más sobre el ritual. Las inscripciones deben contener las respuestas. Pasamos el resto del día y la mayor parte de la noche investigando las inscripciones en la cueva. La criptóloga trabajaba incansablemente, traduciendo y anotando cada detalle que encontraba. Mientras tanto, yo exploraba las áreas circundantes, buscando cualquier pista sobre la ubicación de la piedra. Las visiones continuaron, pero no tan intensas. Veía sombras moviéndose, figuras espectrales que realizaban rituales antiguos y fragmentos de la vida del espíritu antes de su traición. Cada visión era una pieza del rompecabezas, ayudándonos a comprender mejor la historia y el sufrimiento del espíritu atrapado. Finalmente, Fiona encontró una inscripción que describía el ritual necesario para devolver la piedra de brillo rojo a su lugar y liberar el espíritu de Aden. El ritual era complejo y requería una serie de elementos y acciones precisas. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cualquier error podría tener consecuencias desastrosas. Salimos de la cueva al amanecer, exhaustos pero determinados. Compartimos nuestros hallazgos con Angus y Duncan, quienes escucharon con atención, sus rostros reflejando tanto miedo como esperanza. Debemos prepararnos, dije, mi voz firme. Tenemos que encontrar la piedra y completar el ritual. Fiona pasó la mañana revisando nuevamente las inscripciones y sus notas. Finalmente, levantó la vista, su rostro iluminado por un destello de comprensión. Creo que he encontrado la ubicación de la piedra, dijo, su voz llena de una mezcla de emoción y preocupación. Hay una cámara oculta dentro de la cueva, mencionada en estas inscripciones. Debe estar ahí. Nos preparamos para la peligrosa expedición. Equipados con linternas, cuerdas y nuestras herramientas, nos dirigimos de nuevo hacia la cueva, sabiendo que cada paso nos acercaba más al corazón del misterio y a los peligros que éste implicaba. Contra toda buena lógica volvimos a entrar a la cueva. Avanzamos con cautela, siguiendo las indicaciones que nos daba. A medida que nos adentrábamos más, la atmósfera se volvía más densa y fría, como si la cueva misma estuviera tratando de advertirnos que no continuáramos. Deberíamos estar cerca, dijo ella, consultando sus notas. Busquemos un pasadizo que está parcialmente bloqueado o disimulado. Las inscripciones mencionan algo sobre una entrada oculta. Nos separamos, inspeccionando cada rincón de la cueva. Finalmente, fue Angus quien encontró algo. Aquí, exclamó, señalando una sección de la pared que parecía diferente. Las rocas estaban dispuestas de manera irregular, poco naturales, como si hubieran sido colocadas intencionadamente para ocultar algo. Trabajamos juntos para mover las rocas, revelando un estrecho pasadizo que descendía en la oscuridad. La apertura era pequeña y parecía apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Miré a mis compañeros y asentí. No hay vuelta atrás. Tenemos que seguir adelante. Nos deslizamos uno por uno por el pasadizo, sintiendo como la temperatura bajaba aún más. El pasadizo nos llevó a una cámara más pequeña, oculta en las profundidades de la cueva. La luz de nuestras linternas reveló un espacio cubierto de inscripciones y símbolos celtas, más antiguos y complejos que los que habíamos visto antes. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, yacía la piedra. Era un objeto impresionante, de un rojo profundo y con una superficie lisa y pulida. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Lo logramos, susurró Fiona, su voz llena de asombro. Ahí está. Nos acercamos con cautela, conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar algo escalofriante. Pero justo cuando estábamos a punto de tomar la piedra, la cueva reaccionó. Un fuerte temblor sacudió la cámara, y las paredes comenzaron a crujir y moverse. Cuidado, grité, mientras el suelo bajo nuestros pies se agitaba. Grandes trozos de roca comenzaron a caer desde el techo, y el eco del estruendo era ensordecedor. Nos dispersamos, tratando de evitar los escombros. Duncan y Angus luchaban por mantenerse en pie mientras nosotros nos acercábamos a la piedra de brillo rojo. La energía a nuestro alrededor se intensificaba, y sentí como si una fuerza invisible intentara apartarnos. Rápido, Fiona, grité. Tenemos que sacar la piedra de aquí. La criptóloga asintió, sus manos temblorosas pero decididas. Juntos, levantamos la piedra del pedestal. En el momento en que lo hicimos, la cueva pareció rugir con una furia renovada. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una luz intensa y cegadora. Corran, ordené, sabiendo que debíamos salir de allí antes de que la cueva se derrumbara sobre nosotros. Con la piedra asegurada, nos apresuramos de regreso por el estrecho pasadizo. El temblor no cesaba, y el peligro de quedar sepultados era real. El pasadizo parecía aún más estrecho y claustrofóbico en nuestra huida frenética. Al llegar a la cámara principal, las visiones se intensificaron. Figuras espectrales de druidas y antiguos rituales nos rodeaban, sus rostros distorsionados por la rabia y el dolor. Sentí un tirón, como si el espíritu de Aden intentara comunicarse con nosotros. No podemos detenernos, gritó Fiona, su voz apenas audible sobre el estruendo. ¿Debemos seguir adelante? Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva, emergiendo a la luz del día. Nos derrumbamos en el suelo, jadeando y cubiertos de polvo y sudor. La cueva detrás de nosotros se calmó, aunque el eco del temblor aún resonaba en nuestras mentes. Sostuve la piedra en mis manos, su superficie era fría. La tenemos, dije, con una mezcla de alivio y aprehensión. Ahora debemos completar el ritual. La criptóloga asintió, su rostro serio y determinado. No será fácil, pero debemos hacerlo. Es la única forma de liberar a Aden y poner fin a esta maldición. Nos reunimos una vez más alrededor de la fogata en nuestro campamento, esperando que fuera la última y discutiendo los próximos pasos. Decidimos que Fiona y yo regresaríamos a la cámara oculta para estudiar más a fondo las inscripciones y asegurarnos de que estábamos preparados para el ritual que liberaría a Aden. Nos armamos con linternas, herramientas, y lo más importante, con una determinación renovada. Entramos en la cueva y seguimos el mismo pasadizo estrecho que nos había llevado a la cámara oculta. Necesitamos estudiar estas inscripciones más de cerca, dijo ella, acercándose a las paredes de la cámara. Aquí debe estar la clave para realizar el ritual correctamente. Comenzamos a trabajar, tomando notas y trazando los símbolos y runas celtas grabados en la roca. Cada inscripción parecía contar una parte de la historia de Aden, su traición y la maldición que lo había atrapado en la cueva. De repente, la temperatura descendió aún más, y un susurro bajo y gutural llenó la cámara. Nos detuvimos. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras indistintas que parecían cobrar vida. ¿Lo sientes? Pregunté en un susurro, mis ojos buscándola. La criptóloga asintió, su rostro pálido. Sí. El druida está aquí. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura espectral emergió de las sombras. Era el druida traicionado, su rostro una máscara de dolor y rabia. Flotaba ante nosotros, su presencia llenando la cámara con una sensación de desesperación y frío. Aden extendió una mano espectral hacia nosotros. Escuchen bien. El ritual debe ser completado con precisión. Cualquier error y la maldición se fortalecerá, atrapándolos también. Intercambiamos una mirada rápida. Sabíamos que el tiempo se estaba acabando. Las inscripciones en la pared comenzaron a brillar, iluminadas por una luz sobrenatural. Nos concentramos en escuchar los pasos del ritual, tomando nota de cada detalle. De repente, la luz en la cámara se intensificó, cegándonos momentáneamente. Cuando nuestras visiones se aclararon, la figura de Aden había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire. La cámara estaba ahora en un estado de calma tensa, como el ojo de una tormenta. Debemos darnos prisa, dijo ella, su voz firme pero urgente. Nos pusimos manos a la obra, reuniendo los datos necesarios para el ritual. Fiona y yo intercambiamos una mirada de cansancio y determinación. Tenemos que salir de aquí, y rápido, dije, mi voz apenas un susurro. La criptóloga asintió, sabiendo tan bien como yo que el peligro no había pasado. La cueva, ahora más opresiva y hostil, parecía cerrar sus fauces a nuestro alrededor. El aire se volvió más frío, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida, danzando y susurrando a medida que avanzábamos. Duncan y Angus nos esperaban en la entrada del pasadizo, sus rostros cambiando de la preocupación al alivio al vernos aparecer. Mientras nos dirigíamos de regreso, un ruido sordo resonó en la cueva, como un latido profundo y constante. El suelo bajo nuestros pies temblaba ligeramente, y un susurro bajo y gutural llenaba el aire, intensificándose con cada paso que dábamos. Aceleramos el paso, pero la cueva parecía conspirar contra nosotros. Las paredes comenzaron a moverse, y los pasadizos que antes eran claros ahora se llenaban de escombros y obstáculos. Las sombras se hicieron más densas, formando figuras que nos observaban con ojos vacíos y brillantes. De repente, unas figuras espectrales aparecieron delante de nosotros. Los espíritus de los que habían encerrado al druida bloqueaban nuestro camino, sus rostros eran máscaras de furia y desesperación. «No pueden escapar», gritaron, sus voces resonando con una fuerza sobrenatural. El suelo bajo nosotros se abrió con un crujido ensordecedor, y una profunda grieta se formó, separándonos. Duncan y Angus quedaron de un lado, mientras Fiona y yo estábamos atrapados del otro. «Crucen rápido», grité, pero antes de que pudieran moverse, una ráfaga de viento helado los empujó hacia atrás, alejándolos de nosotros. Los espíritus avanzaron hacia nosotros, su forma espectral envuelta en sombras. «Pagarán por la traición», rugieron, y las sombras se lanzaron hacia nosotros, atacándonos con una fuerza implacable. Fiona y yo retrocedimos, tratando de evitar los ataques. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó ella, su voz apenas audible sobre el rugido de la cueva. «Sigue las inscripciones, debe haber otra ruta». Corrimos por el pasadizo, esquivando los escombros que caían y las sombras que nos atacaban. La cueva temblaba y crujía, como si estuviera derrumbándose sobre nosotros. Sentía el frío mordaz de las sombras a mi alrededor, intentando agarrarme y arrastrarme hacia la oscuridad. De repente, escuché un grito desgarrador. Me volví y vi a Duncan siendo envuelto por las sombras. «Yan, ayúdanos», gritó Angus, tratando de liberar a su compañero. Corrí hacia ellos, sin saber cuándo habían entrado, golpeando a las sombras con lo que tenía a mano. «Dejadlo en paz», rugí, mi voz llena de desesperación. Pero las sombras eran implacables, y vi cómo se lo llevaban, sus gritos resonando en la cueva. El historiador cayó de rodillas, su rostro era una mueca de pánico y dolor. «No». «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. «Debemos seguir», grité, tirando de él. «No podemos dejar que su sacrificio sea en vano». Fiona nos condujo por otro pasadizo que había encontrado siguiendo las inscripciones. El aire se hizo aún más frío, y la oscuridad parecía envolvernos por completo. Pero había una luz tenue al final del pasadizo, una promesa de salida. A medida que nos acercábamos, las sombras se hicieron más agresivas, atacándonos con una furia renovada. Sentí sus garras frías y punzantes en mi piel, pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Finalmente, emergimos en una pequeña cámara iluminada por una abertura en el techo, por donde entraba la luz del día. Aprovechamos y corrimos hacia la salida. Subimos por la abertura, sintiendo el calor del sol en nuestras pieles al emerger al exterior. Nos derrumbamos en el suelo, jadeando y cubiertos de polvo y sudor. Nos quedamos allí, bajo el sol de la mañana, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que habíamos vivido. La cueva de Fingel había reclamado una vida más, y nosotros habíamos sobrevivido para contar la historia. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, cumplir nuestra misión y asegurarnos de que el sacrificio de Duncan no fuera olvidado. Mientras el sol ascendía en el cielo, nos levantamos, con la determinación de terminar lo que habíamos comenzado. Fiona, con la piedra de brillo rojo firmemente asegurada en sus manos, estaba profundamente concentrada en sus notas y las inscripciones que habíamos estado tomando. Lo tengo, dijo finalmente, levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de cansancio y determinación. Hay un ritual druídico que puede calmar el espíritu de Aden y liberar su alma. Pero no será fácil. Dijo a Angus, que no había estado presente. Se acercó, ansioso por escuchar lo que habíamos descubierto. La criptóloga desplegó sus notas, mostrando un complejo diagrama de símbolos y runas. El ritual requiere varios elementos, fuego, agua, tierra y aire, los cuatro elementos sagrados. Debemos reunirlos y realizar el ritual en la cámara principal de la cueva, donde la energía es más fuerte. Mientras nos explicaba en detalle los pasos del ritual, el aire a nuestro alrededor parecía vibrar con energía. Primero, necesitamos reunir los elementos, continuó ella. Agua del mar, rocas de la cueva, ramas para el fuego y plumas para representar el aire. Luego, debemos colocarlos en un círculo alrededor de la piedra de brillo rojo y recitar las palabras sagradas en el orden correcto. Y las sombras, preguntó Angus, con voz temblorosa. ¿Qué pasa si vuelven a atacarnos mientras realizamos el ritual? La criptóloga respiró profundamente. Es probable que lo hagan. Debemos estar preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. Nos dividimos las tareas. Nosotros nos encargamos de recolectar los elementos mientras ella preparaba la piedra de brillo rojo y los símbolos necesarios. El mar estaba embravecido, y el viento soplaba con una fuerza inquietante, como si el mismo entorno estuviera en nuestra contra. Reunimos agua del mar en recipientes, recogimos rocas de la entrada de la cueva y buscamos ramas secas en la isla. Para representar el aire, encontramos plumas de aves marinas que anidaban en los acantilados. Cada elemento que recogíamos parecía cargado de energía, como si la misma isla supiera de nuestro propósito. Regresamos al campamento con los elementos reunidos, y nos sentamos alrededor de la fogata que había encendido la lingüista, preparando nuestras mentes y espíritus para lo que vendría. Debemos asegurarnos de que los elementos estén en las posiciones exactas, dijo ella, con voz firme. Y las palabras deben ser pronunciadas con total precisión. No podemos permitirnos ningún fallo. Asentimos, dispuestos a hacer lo necesario. Comenzamos a preparar todo, con una atención meticulosa a cada detalle. Cada roca, cada rama y cada pluma fue colocada con precisión en el círculo, y nos aseguramos de que la piedra de brillo rojo estuviera perfectamente centrada. Vamos a practicar las palabras antes de comenzar, sugirió Fiona. Debemos estar completamente sincronizados. Repetimos las palabras del ritual varias veces, asegurándonos de que nuestras voces se entrelazaran de manera armoniosa. La presión era inmensa, pero no podíamos permitirnos errores. Finalmente, estábamos listos para intentarlo. El aire en la cueva se sentía aún más denso y cargado de energía negativa, pero estábamos decididos a afrontarlo. Nos arrodillamos alrededor de la piedra, con manos temblorosas. Fiona comenzó a recitar las palabras del ritual, y Angus y yo las seguimos con precisión. El aire vibraba de energía, y la luz de la piedra de brillo rojo comenzó a brillar, aunque de manera tenue. El cántico fluyó con armonía, y la luz de la piedra se intensificó gradualmente. Pero, de repente, un rugido ensordecedor resonó en la cueva, y el espíritu de Aden apareció de nuevo, y con él, al otro lado, el resto de sabios que lo habían sellado su forma espectral era más imponente y furiosa que nunca. No podéis detenernos, rugió, las voces resonando combinadas con un eco que parecía sacudir la cueva misma. Mi venganza es eterna. Las sombras se lanzaron hacia nosotros con una furia descomunal, y la cueva comenzó a temblar violentamente. Sentí el frío helado de las sombras envolviéndome, tratando de arrancarme del círculo. Fiona y yo retrocedimos, tratando de evitar los ataques. Tenemos que encontrar otra salida, gritó ella, su voz apenas audible sobre el rugido de la cueva. Sigue las inscripciones, debe haber otra ruta. Corrimos por el pasadizo, esquivando los escombros que caían y las sombras que nos atacaban. La cueva temblaba y crujía, como si estuviera derrumbándose sobre nosotros. Sentía el frío mordaz de las sombras a mi alrededor, intentando agarrarme y arrastrarme hacia la oscuridad. De repente, escuché un grito desgarrador. Me volví y vi a Duncan siendo envuelto por las sombras. Ian, ayúdanos, gritó Angus, tratando de liberar a su compañero. Corrí hacia ellos, sin saber cuándo habían entrado, golpeando a las sombras con lo que tenía a mano. Dejadlo en paz, rugí, mi voz llena de desesperación. Pero las sombras eran implacables, y vi cómo se lo llevaban, sus gritos resonando en la cueva. El historiador cayó de rodillas, su rostro era una mueca de pánico y dolor. No. No puede ser, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. Debemos seguir, grité, tirando de él. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Fiona nos condujo por otro pasadizo, que había encontrado siguiendo las inscripciones. El aire se hizo aún más frío, y la oscuridad parecía envolvernos por completo. Pero había una luz tenue al final del pasadizo, una promesa de salida. A medida que nos acercábamos, las sombras se hicieron más agresivas, atacándonos con una furia renovada. Sentí sus garras frías y punzantes en mi piel, pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de sobrevivir. Finalmente, emergimos en una pequeña cámara iluminada por una abertura en el techo, por donde entraba la luz del día. Aprovechamos y corrimos hacia la salida. Subimos por la abertura, sintiendo el calor del sol en nuestras pieles al emerger al exterior. Nos derrumbamos en el suelo, jadeando y cubiertos de polvo y sudor. Nos quedamos allí, bajo el sol de la mañana, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que habíamos vivido. La cueva de Fingel había reclamado una vida más, y nosotros habíamos sobrevivido para contar la historia. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, cumplir nuestra misión y asegurarnos de que el sacrificio de Duncan no fuera olvidado. Mientras el sol ascendía en el cielo, nos levantamos, con la determinación de terminar lo que habíamos comenzado. Fiona, con la piedra de brillo rojo firmemente asegurada en sus manos, estaba profundamente concentrada en sus notas y las inscripciones que habíamos estado tomando. Lo tengo, dijo finalmente, levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de cansancio y determinación. Hay un ritual druídico que puede calmar el espíritu de Aden y liberar su alma. Pero no será fácil. Dijo a Angus, que no había estado presente. Se acercó, ansioso por escuchar lo que habíamos descubierto. La criptóloga desplegó sus notas, mostrando un complejo diagrama de símbolos y runas. El ritual requiere varios elementos, fuego, agua, tierra y aire, los cuatro elementos sagrados. Debemos reunirlos y realizar el ritual en la cámara principal de la cueva, donde la energía es más fuerte. Mientras nos explicaba en detalle los pasos del ritual, el aire a nuestro alrededor parecía vibrar con energía. Primero, necesitamos reunir los elementos, continuó ella. Agua del mar, rocas de la cueva, ramas para el fuego y plumas para representar el aire. Luego, debemos colocarlos en un círculo alrededor de la piedra de brillo rojo y recitar las palabras sagradas en el orden correcto. Y las sombras, preguntó Angus, con voz temblorosa. ¿Qué pasa si vuelven a atacarnos mientras realizamos el ritual? La criptóloga respiró profundamente. Es probable que lo hagan. Debemos estar preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. Nos dividimos las tareas. Nosotros nos encargamos de recolectar los elementos mientras ella preparaba la piedra de brillo rojo y los símbolos necesarios. El mar estaba embravecido, y el viento soplaba con una fuerza inquietante, como si el mismo entorno estuviera en nuestra contra. Reunimos agua del mar en recipientes, recogimos rocas de la entrada de la cueva y buscamos ramas secas en la isla. Para representar el aire, encontramos plumas de aves marinas que anidaban en los acantilados. Cada elemento que recogíamos parecía cargado de energía, como si la misma isla supiera de nuestro propósito. Regresamos al campamento con los elementos reunidos, y nos sentamos alrededor de la fogata que había encendido la lingüista, preparando nuestras mentes y espíritus para lo que vendría. Debemos asegurarnos de que los elementos estén en las posiciones exactas, dijo ella, con voz firme. Y las palabras deben ser pronunciadas con total precisión. No podemos permitirnos ningún fallo. Asentimos, dispuestos a hacer lo necesario. Comenzamos a preparar todo, con una atención meticulosa a cada detalle. Cada roca, cada rama y cada pluma fue colocada con precisión en el círculo, y nos aseguramos de que la piedra de brillo rojo estuviera perfectamente centrada. Vamos a practicar las palabras antes de comenzar, sugirió Fiona. Debemos estar completamente sincronizados. Repetimos las palabras del ritual varias veces, asegurándonos de que nuestras voces se entrelazaran de manera armoniosa. La presión era inmensa, pero no podíamos permitirnos errores. Finalmente, estábamos listos para intentarlo. El aire en la cueva se sentía aún más denso y cargado de energía negativa, pero estábamos decididos a afrontarlo. Nos arrodillamos alrededor de la piedra, con manos temblorosas. Fiona comenzó a recitar las palabras del ritual, y Angus y yo las seguimos con precisión. El aire vibraba de energía, y la luz de la piedra de brillo rojo comenzó a brillar, aunque de manera tenue. El cántico fluyó con armonía, y la luz de la piedra se intensificó gradualmente. Pero, de repente, un rugido ensordecedor resonó en la cueva, y el espíritu de Aden apareció de nuevo, y con él, al otro lado, el resto de sabios que lo habían sellado su forma espectral era más imponente y furiosa que nunca. No podéis detenernos, rugió, las voces resonando combinadas con un eco que parecía sacudir la cueva misma. Mi venganza es eterna. Las sombras se lanzaron hacia nosotros con una furia descomunal, y la cueva comenzó a temblar violentamente. Sentí el frío helado de las sombras envolviéndome, tratando de arrancarme del círculo. No podemos parar ahora, grité, luchando por mantener la concentración. ¿Sigan recitando? Ellos continuaron con el cántico, pero los envites eran abrumadores. Las sombras nos atacaban con una fuerza implacable, y sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis rodillas. La luz de la piedra parpadeó y se desvaneció, sumiendo la cueva en una oscuridad total. El aire se llenó de gritos y susurros, y las sombras nos envolvieron completamente. Tenemos que salir de aquí, grité, mi voz llena de desesperación. No podemos hacer esto ahora. Nos levantamos y corrimos hacia la salida, luchando contra las sombras que nos atacaban sin piedad. La cueva temblaba y crujía, y los escombros caían a nuestro alrededor, amenazando con sepultarnos. Emergimos de la cueva, jadeando y cubiertos de sudor y polvo. Nos desplomamos en el suelo, agotados y estremecidos. Miré a mis amigos, viendo el mismo miedo y desesperación reflejados en sus rostros. El ritual falló, susurró Fiona, con voz quebrada. No sé si podremos intentarlo de nuevo. Tenemos que hacerlo, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No tenemos otra opción. Si no completamos el ritual, Aden y los otros espectros nos perseguirá hasta el fin de nuestros días. Nos tomamos un momento para recuperarnos y tratar de asimilar lo que había salido mal. La sensación de fracaso era abrumadora, pero sabíamos que no podíamos darnos por vencidos. Debemos planificar un segundo intento, dijo Fiona, su voz llena de determinación. No podemos permitir que nos derrote. Tenemos que encontrar una manera de completar el ritual y liberar su espíritu. Nos sentamos junto a la fogata, repasando nuevamente las inscripciones y las notas que habíamos tomado. Pasamos horas practicando las palabras del ritual, asegurándonos de que nuestras voces se entrelazaran en perfecta armonía. La piedra yacía inerte entre nosotros, su superficie fría y sin vida. Sabíamos que esta sería nuestra última oportunidad. Finalmente, con las primeras luces del amanecer comenzando a despuntar en el horizonte, decidimos que estábamos listos. Nos miramos unos a otros, sabiendo que estábamos a punto de enfrentarnos al desafío más grande de nuestras vidas. Con el corazón palpitando con fuerza, nos dirigimos hacia la cueva una vez más. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio inquietante que nos rodeaba. Sabíamos que esta sería nuestra última oportunidad. Llegamos a la cámara principal, donde la piedra de brillo rojo esperaba en el centro del círculo de símbolos. Las inscripciones en las paredes parecían brillar, y el aire vibraba con una energía eléctrica que erizaba la piel. Nos arrodillamos alrededor de la piedra. Esta vez, estábamos preparados para lo que fuera necesario. Debemos estar completamente sincronizados, dijo ella, con voz firme pero llena de tensión. Cada palabra, cada movimiento debe ser perfecto. No podemos permitirnos otro fallo. Asentimos, concentrándonos en las palabras y los gestos que habíamos practicado. Encendimos las ramas secas, y el fuego iluminó la cámara con un resplandor cálido. Comenzamos a recitar las palabras del ritual, nuestras voces resonando en armonía en la cueva. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, y la luz de la piedra de brillo rojo se intensificó gradualmente. Por un momento, parecía que todo iba según lo planeado. Pero de nuevo, un rúgido ensordecedor llenó la cueva, y el espíritu de los sacerdotes aparecieron una vez más, su forma espectral envuelta en sombras ondulantes. Con una determinación inquebrantable, continuamos pronunciando las palabras sagradas. La luz de la piedra se intensificó, creando un campo de energía que empujaba a las sombras hacia atrás. Aden en la lejanía gritó, su forma espectral retorciéndose bajo el poder del ritual. No pueden liberarme, rugió, su voz llena de desesperación. Mi sufrimiento es eterno. Las sombras se volvieron más frenéticas, atacándonos con una furia renovada. Sentí una fuerza invisible tratando de arrastrarme fuera del círculo, pero me aferré con todas mis fuerzas, luchando contra el frío y la oscuridad. La luz de la piedra se intensificó aún más, llenando la cámara con un resplandor cegador. Aden gritó una vez más, su voz resonando con un eco desesperado. Rugió, su forma espectral retorciéndose bajo el poder del ritual. Finalmente, con las últimas palabras del ritual pronunciadas, la cueva se llenó de una luz cegadora. El eco del último grito de Aden se desvanecía en la cueva, dejando atrás un silencio abrumador. La luz cegadora de la piedra se disipaba lentamente, y la cámara, que había estado vibrando con una energía sobrenatural, comenzó a calmarse. Nos quedamos arrodillados alrededor de la piedra, jadeando y cubiertos de sudor, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. La figura espectral del druida, que había dominado la cueva con su presencia, comenzó a desvanecerse en un haz de luz brillante. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y alivio, se encontraron con los míos por un breve instante. En ese momento, sentí una oleada de emociones atravesarme, siglos de ira, traición, y finalmente, una paz que había sido negada durante tanto tiempo. Gracias, susurró, su voz resonando suavemente en la cueva. Por fin, soy libre. Con esas palabras, su figura se desvaneció por completo, y la luz que había emanado de la piedra de brillo rojo se apagó. La cueva, ahora libre de su maldición, volvió a su inquietante calma. Nos quedamos allí, en la oscuridad, dejando que el alivio y el agotamiento nos invadieran. Fiona se derrumbó junto a mí, sus lágrimas cayendo libremente. Lo hicimos, dijo, su voz quebrada por la emoción. Finalmente, su espíritu está en paz. Angus, arrodillado a nuestro lado, asintió, aunque sus ojos reflejaban la pérdida de nuestro amigo Duncan. Sí, lo logramos, dijo en voz baja. Pero a un alto precio. Nos levantamos lentamente, sintiendo el peso del cansancio en cada uno de nuestros músculos. La cueva, ahora sin la presencia de Aden, parecía menos opresiva, aunque su atmósfera seguía siendo misteriosa y sombría. Nos dirigimos hacia la salida, guiados por la luz de nuestras linternas, dejando atrás el lugar donde habíamos librado nuestra última batalla. Al salir de la cueva, el aire fresco y salado de la mañana nos recibió con una bienvenida reconfortante. El cielo estaba teñido de tonos rosados y dorados por el amanecer, y el sonido de las olas golpeando contra las rocas nos devolvía a la realidad. Nos detuvimos un momento, respirando profundamente, sintiendo como el alivio reemplazaba lentamente la tensión en nuestros cuerpos. Nos planteamos intentar navegar de vueltas, pero nuestra compañera nos detuvo. Necesitamos descansar, dijo Fiona, su voz aún temblorosa. Estamos agotados. Asentí, sabiendo que tenía razón. Nos dirigimos de regreso al campamento, donde la fogata aún ardía débilmente. Nos sentamos alrededor del fuego, dejando que el calor nos reconfortara mientras procesábamos lo que habíamos vivido. Esto no nos parecerá real hasta que estemos lejos de aquí, murmuró Angus, mirando fijamente las llamas. Hasta que estemos a salvo en casa. Lo sé, respondí, mi mente llena de recuerdos de los eventos recientes. Pero lo importante es que lo logramos. Aden está libre, y la cueva ya no está maldita. La criptóloga sacó la piedra de brillo rojo de su bolsa y la colocó cuidadosamente en el suelo frente a nosotros. Su superficie, antes brillante con una luz intensa, ahora estaba opaca y fría. ¿Qué haremos con esto? Preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Creo que debe permanecer aquí, dije, después de una pausa. Es parte de la historia de Aden y de esta cueva. No nos pertenece. Los dos estuvieron de acuerdo. Decidimos dejar la piedra en la cueva, como testimonio de lo que había sucedido. Después de un rato, el agotamiento se hizo imposible de ignorar. Nos metimos en nuestras tiendas, dejando que el sonido constante del mar nos arrullara hasta dormir. El sueño fue profundo y sin sueños, una liberación bien merecida de las tensiones y miedos de los últimos días. Desperté con el sol alto en el cielo, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Salí de mi tienda y vi a Fiona y Angus y a despiertos, recogiendo el campamento con movimientos lentos pero seguros. Nos sonreímos mutuamente, sabiendo que habíamos pasado por algo que nos cambiaría para siempre. Es hora de irnos, dijo ella. Volvamos a casa. Recogimos nuestras pertenencias y nos dirigimos hacia el bote que nos esperaba en la orilla. El viaje de regreso a Edimburgo fue un remolino de emociones. Después de dejar atrás la isla de Staffe y la cueva de Fingel, sentimos una mezcla de alivio y pesar. Habíamos cumplido nuestra misión, liberando el espíritu de Aden y poniendo fin a la maldición, pero también habíamos perdido a Duncan y nos habíamos enfrentado a peligros inimaginables. El bote nos llevó de regreso al puerto de Ouben, y desde allí, tomamos un tren hacia Edimburgo. El paisaje verde y montañoso de Escocia pasaba rápidamente por la ventana, pero mi mente estaba atrapada en los eventos recientes. Mi apartamento en Edimburgo, con sus estanterías llenas de libros y recuerdos de expediciones pasadas, me produjo una sensación de paz. Sabía que debía escribir sobre nuestra experiencia, pero también sabía que debía ser cuidadoso con los detalles que compartiera. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.